Se llena otra exitazo Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no ¿Cómo te puedo recalcar? Yo quiero recalcar Que te vas y tu osada Te voy a tener Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora te puedo regalar Yo quiero regalar Un pedacito a cada teto Teto ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo tengo lo que quiere, sí Lo nuevo, nuevo Otro exitazo Amor es el olor Báil a lobo, gozarlo ¡Ey! Ya ves No era para tanto Venga Nadie nos quita el brillo Seguimos siendo para ti ¿Qué cosa? Gozalo Los engaños De Carlos Alarcón De más guapá Así es el amor También hay engaños También hay engaños Así es el amor Tienes que aprender que hace daño No es perfecto Tienes defectos Así, así es el amor Así, así es el amor El amor es dolor Mire Así es el amor El amor es dolor Por eso no te enamores Y lo mandamos Amor es dolor Mucho dolor No te ilusiones No No sabes de amor No sabes de amor Amor es dolor Amor es dolor Mucho dolor No te ilusiones No No sabes de amor Salud Salud ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la gente divertida? A ver, levanta la mano Julio Rodríguez Con la chela, con la chela Con la chela ¿Dónde está la gente más alerico? La mano por arriba Quiero ver Eso Chicas que no saldes de brazada Y encima es mío A ver Saltando, saltando, saltando Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando 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 Así es el amor Mor, mor También hay engaños Así es el amor Tienes que aprender Que hace daño No es perfecto Tiene defectos Así, así es el amor Así Así, así es el amor Romántico, romántico Romántico, romántico Romántico, romántico Ay, amor Así es el amor No te enamores Porque vas a sufrir Gracias mi amor Ya no creas en el amor, dice Amor es dolor Amor es dolor Mucho dolor Mucho dolor No te ilusiones, no No sabes de amor Amor es dolor Mucho dolor No te un amor Es no No te un amor No sabes de amor Amor es dolor Mucho dolor No te un amor Es no No sabes de amor No te un 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 amor Tómelo, 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 tómelo ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Sabor! ¡Roma de siempre! ¡Eso! Queremos saludar a la gente boliviosa Saludarlos